Estas dos personas que vamos a presentar me llevo a poner peludo porque son de una influencia impresionante, impresionante, de verdad. Y además no solo son de influencia en las redes sociales, sino que fuera de las redes sociales, así en personas, son unos tipazos, son súper entretenidos y de verdad me siento privilegiado de poder presentar a Iru y a Jordi. Fuerte el aplauso para ellos. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas a todos. Qué bien que se escucha, che. Iru Landucci Jordi Barea. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, un placer estar acá, la verdad que una vez más en Chile. Uno va recorriendo este camino, ¿no? De tantos años ya para atrás. Estuvimos en el 2018, creo que fue con Guille. 19, ¿no? Sí, con el 19, ya ni recuerdo. Pero qué lindo, qué lindo todo esto. Gracias ante todo a la organización y a todos ustedes por venir. Y es en estos lugares que nos podemos reconocer y crear un vórtice de energía que a nuestro entender es el que tiene que alimentarnos. En este camino que hemos decidido muchos tomar por bandera y entre todos a ver hacia, de alguna manera, dónde llegamos. Como decía María antes, ¿no? Un poquito en esta sensación que nos ha dejado, debemos de tomar un poquito la participación y ser activos en este cambio que todos queremos y que sale de nosotros. Así que vamos a ver en esta charla un poco la conexión de lo macro y lo micro, esas herramientas que vamos comprendiendo con la ciencia, con gente de la que aprendemos, si se nos presentan nuevos datos, nueva información y a ver entre todos hacia dónde podemos caminar. Muy bien, maestro, ¿eh? Ahí te dice la intro. Al fin tuvo su 45 segundos de fama. Y no me pidas más. Arrancando una charla... Te digo que impone más que el salón de tu casa esto, ¿eh? Bueno, está muy bien. No, la verdad que un montón de gente, un placer enorme estar de vuelta aquí en Chile. Habíamos estado, creo que había sido en el 2019, de la mano de Agustín Escala, que había organizado junto con otros compañeros. Yo estuve la de antes. Ah, vos estuiste la de antes. Por esa más mía referencia, que me corriges a veces. Yo te la dejo pasar. Conocimos a Padma y a tantos otros. Y estar aquí en Viña del Mar es un lujazo. Un lujazo por la atención y por todo lo que nos brindaron desde el minuto cero. Así que un placer enorme estar acá con ustedes. La idea de la charla es un poquito seguir complementando, ¿no? La parte científica creo que a la fecha sobran los datos, las experimentaciones. Aprovechamos también a mandar un gran saludo a la gente de Arflat, que siempre está presente. Y a tantos otros compañeros que se han quedado en sus tierras, pero que están viendo esto en directo. Y la idea es un poquito, a medida que uno va avanzando, hace muchos años, ya aunque parezca mentira, en lo personal desde el 2012 que empecé con la X5, en la radio ya pasaron más de 10 años. O sea, hay mucha agua bajo el río, ahí bajo el puente, ¿cómo es que dicen? Sí, uno echa la vista para atrás y sobre todo destacar el valor de los amigos que vamos recorriendo, ¿no? Estas sendas, por eso invito a todo el mundo a que también lo haga, que de un paso adelante sea alrededor de lo que es su vida cotidiana, como también para dar un esfuerzo y acercarse a estos eventos que suman muchísimo. Y uno cuando ha pasado ya un tiempo, echa la parada y te emocionas. Te emocionas por lo que siempre decimos, una cosa es el conocimiento, el saber que le dicen, pero creo que este movimiento también aúna el ser, el desarrollo de valores y de eso no nos tenemos que olvidar nunca. Tal cual, entonces creo que en los últimos años con la incorporación, que es una característica, me parece, por lo menos en lo personal, desde NUR para Todos, desde Hermano Barea y de los compañeros, tratar de integrar nueva gente, nuevos profesionales, nuevos seres a esta discusión, porque obviamente que no es una batalla de a uno, esto no es algo personal, y creo que quedó claro que tampoco, por lo menos desde nuestros canales, tampoco es un juego individual, ¿no? Creo que si algo tuvimos inmediatamente la capacidad de reconocer es el tamaño del enemigo. Y no solamente en esa frase de no te puedo explicar 500 años de engaño en cuanto al modelo diocéntrico en 15 minutos, sino realmente a la capacidad de recursos que tiene, la maquinaria que tiene constantemente, como bien dice la canción de la renga, y todo ese motor para desbastar nuestro inconsciente. Estamos hablando de los medios de comunicación, de la ciencia, de las instituciones, entonces, al identificar eso, siempre tratamos de incorporar nuevas personas que nos ayuden. Por ejemplo, después de nosotros van a venir Dani y Rafa Currao, un sociólogo, que creo que también nos ayudaron a intentar ordenar las cosas, si hay algo que me caracterizo es por la desprolijidad un poquito, aunque se entiende, ¿no? Al final de cuentas se entiende, pero... Además va mejorando, Iro, la gente lo sabe. Vamos a intentar hacer un poquito divertido esto, es una broma, así que perdóname si te pincho un poquito. No, no, está bien, está bien, Jorge. Y creo que una vez que uno pasa ese paradigma científico, el político, el económico, creo que todos lo podemos entender y experimentar, este... ¡Qué animal, qué animal! Dani Márquez, para todos ustedes, quien no lo conozca, el más soberbio de todos. Este... Una hora y media tenemos, así que tranqui que vas a llegar con tus dos... 12 minutos, ¿no, Leana, Dani? Sí, da. Ves para el baño. Ves al baño, Dani, y luego vuelves. Exactamente. Y la idea es presentar, este... O intentar al menos expresar una nueva cosmovisión, una nueva cosmogonía, una nueva cosmología, en base, por lo menos, a lo que nosotros hemos incorporado en los últimos años, y obviamente rever cuál es, porque muchas veces hemos escuchado decir, nosotros en el sistema educativo recibimos una cosmología por default, aunque no lo sepamos. Por eso esa famosa frase de un directo que salió con Dani, de que gracias a Dios vivimos en un mundo ateo, porque creemos que la educación es laica, cuando en realidad ya de por sí el modelo oriocéntrico es un sistema de creencia. Y yendo a la propia etimología, ¿no?, de cosmogonía, de cosmovisión, como estamos viendo, ahora ahí uno va a leer las definiciones, pero recordad que cos significa cuerpo. Nosotros en catalán lo tenemos muy fácil, porque corresponde exactamente con la misma palabra, así que estamos hablando del cuerpo. Por eso también la definición del lugar donde habitamos, deberíamos de buscar entre todos cuál es la mejor. Mundo, no sé si cuerpo, obviamente, pero lo que no está para nada demostrado es que sea un planeta, como antes los compañeros han identificado. Tal cual, la intención es, fíjense, ¿no?, una definición, ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo, la cosmogonía es la narración mítica, lo cual es una palabra clave, me parece, o un modelo que pretende dar respuesta al origen del universo y de la propia humanidad. Esa pregunta que nos borraron de cuajo, ya con el sistema educativo, ellos nos dan, ¿no?, como decía Gastón Pauls, nos dan las respuestas a preguntas que todavía no nos hicimos y que tenemos el derecho de hacérnosla. Y tal vez, hoy en día, cuando nos las hacemos, inmediatamente aparece ahí los agentes Smith dándonos la respuesta de su propia cosmovisión y cosmogonía, ¿no? Claro, hemos visto que, bueno, Leo Echeverría ha hecho una expresión realmente de lo que es ciencia, ¿no?, al inicio, y eso sería como la tierra plana, el cuerpo objeto de estudio, y una vez lo tenemos ya más o menos bastante claro en cuanto al engaño, venimos a preguntarnos otras cosas, ¿no?, ¿qué hacemos como movimiento, qué es el terraplanismo para unos en el desarrollo de valores y, sobre todo, en esta nueva visión que nos trae la nueva manera de entender el mundo donde estamos y, entre todos, a ver qué vamos construyendo. Entonces, tu propia relación de lo que es la vida para con ti mismo y para con los demás cambia absolutamente, al menos en este recorrido que todos considero que estamos iniciando, porque nuestras relaciones en el día a día se modifican. Es la gran importancia de tener una nueva cosmovisión. Cosmovisión es, obviamente, una manera de interpretar el mundo, a lo cual a nosotros tal vez no nos dan esa libertad porque ya han hecho ese ejercicio por nosotros, ¿no?, y nos dan ahí todo bien masticado. Es una imagen o figura general de la existencia, realidad o mundo que una persona, sociedad o cultura se forman en una época determinada. Parecía ser bastante estática, si se quiere, esa imagen a nivel cultural y a nivel época, porque, como vimos desde Padma, siempre las culturas han tenido, al menos estéticamente en esa imagen, han tenido siempre una especie de homogeneidad. Y por eso hemos visto todo eso, hasta que, de golpe, en esta visión heliocéntrica, se cambió culturalmente y a través de las épocas, si bien fueron unos 500 años, un poquito más a la fecha de hoy, se nos cambió la cosmovisión. Con un objetivo concreto, María arrancaba la charla con las heridas de la psique, que incorrectamente nos las atribuyó a mí, a Jordi, pero en realidad es de Dani Márquez, antes que se enoje y lo tenga acá, hace 12 minutos. Igual Rafa Currá también tuvo algo que ver, ¿eh? No tuvo algo que ver, dicen, pero Dani lo desmiente, ¿eh? Entonces, la idea es, claro, esto está muy bien, está muy bueno, pero para la generación cultural nuestra, sobre todo para comenzar a establecer esta nueva cosmovisión, tal vez no está adecuada, en términos, si se quiere, científicos, tecnológicos o interpretativos, con lo que hoy queremos hablar, que es un poco de el cosmos eléctrico. Entonces, acá hay un montón de interpretaciones o cosas que se han obviado, que se obviaron y que no están presentes y que tal vez hoy hay gente que las necesita, al menos como para iniciar el camino, ¿no? Entonces, también desmitamos esta idea de que los griegos sabían que, por lo menos en su cosmovisión, como dicen los libros, siempre los griegos tuvieron una concepción de una masa de tierra plana, pero el universo era esférico, dado que ellos lo atribuían pitagóricamente a que Dios era perfecto y el volumen perfecto es la esfera y él, la figura perfecta es el círculo, ¿verdad? Claro, sobre todo los griegos presocráticos, como tal Ete Mileto, que ya indicaba que la tierra era plana, que el origen, ese arché, ¿no? De donde viene el archivo, la palabra, era el agua y además que fue el primer griego que predijo los eclipses en una famosa guerra. Así que los griegos, sobre todo los presocráticos, aquellos que decían que de la nada, nada sale, no lo absurdo del universo del Big Bang, ¿no? Que se va expandiendo y se va creando a sí mismo a medida que pasa el tiempo. Entonces, bueno, hay que tenerlos en cuenta y sobre todo rescatar el origen de los mismos y lo que decían, no lo que nos ha llegado con un legado totalmente manchado de, bueno, de metida la mano en todos los escritos. Ahora, es bastante importante esto que estamos haciendo, digo, las conferencias, reunirnos, juntarnos, seguir expandiendo. Nosotros creo que todos ya tenemos la obligación, me parece, hoy lo charlaba con un amigo que había traído a su hijo a Galo. Tenemos la obligación, creo, hoy en día ya de transmitir oralmente esto que hemos aprendido, ¿no? Como decía Enrique, en cada uno de los hogares porque es la manera más efectiva de que vaya trascendiendo este tipo de cosmovisión. Ha traído a María Teresa Ruiz. Sí, claro. La ha nombrado María, pues vamos a escucharla un poquito. Vamos a escucharla. Tal vez algunos lo recuerden, otros lo desconozcan. Pero esta sinergia que se está formando ya desde hace un tiempo, gracias a todo esto, los ha llevado a preocupar muchísimo. Tanto que en el 2000, no se me acuerdo si era el 2019, me parece esto, aquí en Chile, en unos... Los premios del diálogo, pero no diáloga. Pero no diáloga, exacto. No hay premios sin ejercer la acción, está bien esto. Decía lo siguiente. Hay avances en ciencia que no, ni siquiera sabemos. Y la educación para ellos es muy importante, porque esta es la única forma de suprimir o matar toda la magia que ocurre a aquellos que creen en la tierra plana o cosas como esas. Gracias. Gracias, sí. Pero todo el mundo creo que puede experimentar, sobre todo cuando ya llevas un recorrido, que esa magia existe. Y entre todos se da también, de alguna manera, unas relaciones nuevas de amistad. Prácticamente hoy, sin conocernos de nada, dos personas ya me han dicho oye, si tienes que ir a Santiago, no dudes en decírmelo y pasas la noche en mi casa. Es decir, está cambiando algo en todos nosotros. Está generando una magia que obviamente el sistema, que nos quiere a todos pensantes de la misma manera y relacionándonos por igual, no quiere que se emane de cada uno de nosotros como individuos. Es curioso que tenga ese collar con el ojo de Horus, ¿no? Hablando de magia, básicamente. La tienen bien atada. La tiene bien atada su magia. Esto es miedo. Es terror, básicamente. Estamos una nueva humanidad. Cuando uno quiere matar al otro, obviamente que uno podría pensar por conquista de territorio, como es en los casos de algunas guerras, pero en realidad siempre, intrínsecamente, está relacionado con el temor. El miedo que tienen de que cada vez seamos más. Que de hecho lo somos. Entonces, es bastante importante, al menos para nosotros, seguir con este tipo de eventos. Esto surgió de la charla, una charla que dimos con los compañeros hace poquito en Buenos Aires. Y jugando un poco con las palabras, la idea del universo eléctrico, ¿no? Si tendríamos que poner esa imagen de la cosmovisión, obviamente no queda otra que una cuestión estética. No se puede diseñar o modelar en una sola imagen cómo funciona todo esto, porque incluso hay energías sutiles que no son visibles al espectro del ojo humano. Por lo tanto, siempre habría algo que estuviese incompleto. Pero la idea, al menos, de lo que nosotros interpretamos con la cosmovisión, es la integración de lo femenino con lo masculino, del hombre con la mujer, de la electricidad, del magnetismo, en un sistema cerrado, pero no desde la claustrofobia, sino desde, justamente como decían, desde la canción de Alejo, desde despertar, más que huir. Y aparentemente, ese sistema cerrado, armónico, lo produce un campo toroidal. Entonces, de esta frase de la teoría del todo, la habíamos jugado con, tal vez, la del toroid. Una teoría del todo que la ciencia oficial también la busca, ¿no? Para que explique, obviamente, tanto lo grande como lo micro, en la cuántica y en el universo este que te venden, pero que todo parece funcionar con el electromagnetismo. Es lo que podemos ver con el universo eléctrico. Hay muchos científicos que también avalan esa teoría. Y es lo que podemos observar también en nuestro micromundo, que es nuestro cuerpo, donde de gravedad no se habla, pero sí que se habla de un pH, que somos alcalinos, que tienen unas reacciones, justamente, electromagnéticas, y que hay unos campos que tienen una inteligencia, de alguna manera, y nos están rigiendo también en ese éter, tanto fuera como dentro. Así que es lo más probable que funcione el universo que podemos ver fuera, igual que en nuestro universo que funciona en nuestro interior. Exactamente. Los antiguos, este VEDA, justamente, en el SIRJANTRA, que es un instrumento, un mecanismo, estaba bastante bueno porque esta imagen dorada que siempre vemos en 2D, cuando uno la representa en 3D, es un campo toroidal. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo ya en esa época de golpe? Igual que un electrocardiograma, que nos han enseñado siempre en 2D, pero recordad que también es un vórtice que emana hacia todos los lados. Así que hay que entender la naturaleza de esa manera, justamente porque es lo que la ciencia nos está demostrando, ¿no? Que la vorticidad funciona de manera toroidal. Esto es algo que se hace no hace mucho tiempo, que es poner un imán en una ferrocélula. Con una serie de luces LED se puede ver el campo magnético. Esto que están viendo acá, que parece un tejido, no es algo físico, en términos de materia, sólido, sino que es un campo. Un campo que ordena y, por ende, tiene una inteligencia, al menos. Y eso que ve... Que es lo que antes le llamaban éter, ¿no? Muchas, no sé, culturas antiguas. Exactamente, vamos a adelantar un cachito. Eso que ven ahí, eso es un agujero negro, totipotencial, podría decirse. Pero, che, este PowerPoint, vamos a adelantar un poquito nuevamente. Todo está bien, todo funciona. La gente está despierta. Claro, obvio, está despierta. Y ahí podemos ver, ¿no? Una conformación que, obviamente, muchas veces desde las noticias o desde la información de medios de comunicación, esto lo trasladan a su modelo, con imágenes de las que nosotros muchas veces vemos en fake news y demás. Pero acá se puede ver, al menos, si uno quiere conformar esa imagen ilustrativa que usábamos anteriormente, ¿existe la naturaleza eso? ¿Realmente nuestro mundo puede ser así o puede estar gobernado por las fuerzas de la electricidad y el magnetismo en un campo toroidal? Bueno, un imán produce un campo toroidal. Porque muchas veces el tema de los imanes nosotros lo veíamos con polvo de hierro, que lo vamos a ver más adelante, pero eso siempre conformaba un efecto 2D. Esto es ya con volumen y ahí hay un campo toroidal. Incluso desde donde parte un centro, a donde nosotros sabemos que apuntan las brújulas, se genera un Ecuador y se genera una Antártida, si se quiere, en esas simples formas, ¿no? Justamente hasta nuestro propio corazón tenemos el electrocardiograma y también el magnetocardiograma, que justamente, prácticamente van con la misma similitud de ondas que se ejercitan. Así que también nosotros estamos emanando de esas dos energías. Mirá, veamos qué sucede. ¿Quién recuerda las noticias que cada tanto sale? El núcleo de la Tierra se detuvo y empezó a girar para el otro lado. Explícaselo a Julio, los jueves. Por ejemplo, la de ahora. El cambio climático ha frenado, el derretimiento de los hielos empieza a frenar. Ojo, porque esas cosas, más allá de que lo midan o no, nosotros en la Tierra plana no decimos que no pueda haber un campo en rotación. Que en el centro de ese vórtice, obviamente que está vivo y seguramente está girando. De hecho, cuando uno lleva a escala estas experimentaciones, donde se tira este polvo de hierro, obviamente en una superficie plana, con volumen, y se gira una imagen abajo, la forma que se obtiene, fíjense, dice el tipo, la imagen que se va formando. ¿Qué es? Es una espiral. Es una galaxia. Pueden ver los espirales que se forman en el medio. Pero si lo giramos lentamente, y ahí podríamos hacer cualquier analogía, el Sol y la Luna girando, el yin y el yang, esa imagen que tantas veces hemos visto. Todo eso que lo vemos de manera inicialmente pictórica, tiene su base en las fuerzas de la naturaleza. Incluso, los modelos de átomos que se nos presentan, sabemos todos que no están demostrados, que sean tal cual, pero podrían presentarse también con formas y energías pues electromagnéticas. De alguna manera que se dieran, dependiendo de si giran hacia un lugar o hacia otra dirección, pues le podríamos llamar no sé, electrones o protones. Entonces, la galaxia que nosotros nos muestran, ¿es gravitacional? ¿O puede haber sido formada por electromagnetismo? Después podríamos hablar del tamaño, a dónde está, etcétera, etcétera, pero desde tierra con una observación, con una exposición en una cámara y demás, es una fauna entera lo que se ve en el cosmos desde tierra. Obviamente, cuando uno comienza a ascender por otras propiedades, no se ven más, pero no significa que no estén ahí. El tema es que no están en el campo visible. Si ponemos simplemente un pequeño, la representación de una proyección de Gleason, entendemos por qué las brújulas apuntan siempre al centro. En el sur, hay que tener una brújula especial, se suelen congelar, dejan de funcionar, siempre con el tema del sur hay bastantes problemas. Y obviamente, esto que ustedes están viendo aquí, cuando uno lo lleva a un campo magnético, nuevamente, ahí hay un imán y se puede formar tranquilamente, lo que luego puede dar, acá están 2D, obvio, esos movimientos a los astros. El tema es, esto es micro, tiene este tamaño. La galaxia, no lo sabemos, pero seguramente sea más grande. Siempre lo que se busca en una teoría del todo, si se quiere, es que tiene que funcionar a cualquier escala. No puede ser, no, para esto vamos a usar la de Newton, para esto la de Einstein, para esto la cuántica, para esto la clásica. Está bien, en otros términos puede ser funcional. Pero cuando nosotros nos metemos en electricidad y magnetismo, lo que vemos es que pareciera funcionar en todas las escalas, porque como vamos a ver más adelante, en nuestro cuerpo también funciona así. ¿Bien? Esto sería una representación más de las que hay. Se está dando, o sea, estamos tratando de encontrar la ideal. ¿La de los mayas es igual a la de los nórdicos? No. Una tiene un árbol y el otro tiene una pirámide maya. Pero conceptualmente se parecen. Hay simbolismos universales que se repiten o puedes ver tú por cercanía de los mismos. Exactamente. Esta es la definitiva, la última. No. Es una que hizo una gente de, por ejemplo, a la izquierda de Brasil. Por eso ven ahí abajo escritos algunos pasajes bíblicos que hacen referencia a la cosmología si se quiere Terraplana. Otras las hicieron gente de Estados Unidos. Pero comienzan a haber elementos comunes en donde se intenta actualizar las cosmologías antiguas. Porque dentro de 100 años se van a tener que hablar en las conferencias de las cosmologías que hoy nosotros estamos tratando de establecer. Nosotros, como decía Enrique y lo hemos dicho muchas veces, no solamente estamos haciendo historia, sino que estamos haciendo cultura. Por eso aparecen músicas nuevas, por eso aparecen artistas nuevos, por eso aparecen profesores nuevos, etcétera, etcétera. Y entre todos, obviamente, que también hay que ir encontrándole la forma, si se quiere, de que dentro de 100 años cuando alguien dé una charla y hable de las cosmologías antiguas aparezca la del 2024. ¿Se entiende por dónde vamos, un modelito más a escala si se quiere ya con algunas fuerzas involucradas? Esto parece una tontería. Andá a representar en escala a una tierra esférica con el agua adherida a su parte externa girando que formen el efecto Coriolis y que tenga presión atmosférica sin ninguna barrera ni contenedor. No podés. No importa la excusa. No lo podés hacer. La excusa es que no tienes suficiente gravedad. Ponele. Esa siempre. Por eso no podés hacer las caras. Exacto. Siempre cuando no hay respuesta coherente la carta de la gravedad te la sacan. Te la sacan. Esto es simplemente un sistema cerrado atmosférico con gases moviéndose por electricidad y magnetismo donde el agua está a nivel y si un cohete de Elon Musk quisiera salir para salvarnos la vida todos yendo a Marte la cagamos todos. Así. Directamente. Entonces siguiendo un poquito adelante el método del hombre es así lineal. Quiero la explicación ya dámela en cinco minutos no tengo tiempo yo soy un tiktoker por favor 500 años ¿qué es eso? No sé ni cuál es la escala de tiempo. A la naturaleza no importa tres carajos. Si uno quiere entender esto como bien muchas veces comentaba Rafa en su charla va a tener que tomarse su tiempo. Nosotros nos dieron el final ahí la tierra esférica la bola el símbolo de poder el objeto nadie nos dio una bolita de esas los snow globes ¿no? Esta que agitás y sale nieve ahí está nos dieron la otra ya está ahora si queremos retroceder y ir desarmando eso va a llevar tiempo y a la naturaleza se mueve en vórtice. Schauberger justamente con el agua ya lo dijo si quieres entender la naturaleza pues fíjate en ella y en la naturaleza podemos ver estos vórtices en muchas frutas por ejemplo no solo en la manzana que tiene el vórtice creado desde la semilla en esa fuerza electromagnética que cada vez que el magnetismo te da la forma que después con la electricidad va rellenando como pasa dentro de nosotros sino con un montón de vegetales que justamente crecen así en vórtice hacia afuera y otra parte que en vórtice hacia adentro así que observando la naturaleza donde está la verdad y la realidad a nuestro entender como juez único en todos los campos otra cosa es toda la ficción que nos quieren hacer creer en esa mente colmena que crean para que todos tengamos esos códigos y esa programación con la que ver el mundo. Todas las direcciones son curvas en la naturaleza el hombre aparentemente tiene esa capacidad de separarse e iniciar un camino recto también eso es una alegoría que se utiliza en muchas escuelas gnósticas de iniciación la piedra fundamental los ángulos rectos lo cual no está mal ni bien pero no al menos desde nuestro lado si queremos entender la naturaleza deberíamos volver a integrarnos y entender esa cuestión tal vez vorticial va a haber un factor común en la charla hasta donde lleguemos no la voy a terminar no la vamos a terminar es imposible todo el mundo lo sabe no había ni encuesta esta vez está bien exactamente pero siempre va a haber un factor común que es esta idea de como ellos exoterizaron lo esotérico o sea como algo que es simbólico porque somos seres simbólicos en todo básicamente lo han llevado a la materia claro lo que había dentro de nosotros de alguna manera y se sabía el conocimiento nos lo han puesto fuera para que no nos miremos justamente hacia nuestro interior donde están las respuestas y donde está nuestra propia creación entonces al exoterizar las cosas uno ya no las busca dentro sino que aplica el modelo establecido y solo unos pocos tienen el código de lectura correcto exactamente el símbolo es literalmente es una fuente de poder que está obviamente encapsulada un montón de información y que depende del conocimiento jerárquico que uno tiene un mismo símbolo puede significar un montón de cosas distintas cuando se habla del templo de Salomón por ejemplo lo cual hoy en día todavía se sigue hablando y está todavía en una gran disputa en Medio Oriente no vamos a entrar en temas políticos pero todavía se quiere para alguna religión para una religión hasta que no se construya el tercer templo de Salomón no va a venir el Mesías otra vez alguien que tiene que venir desde afuera cuando siempre se habló de que nosotros mismos somos quienes tenemos esa capacidad divina internamente hay la importancia justamente de este vórtice que creamos entre todos y de ser partícipes en el cambio en el mundo que queremos no simplemente la esperanza de quedarnos quietos y ya vendrá alguien a que nos resuelva los problemas creo que tenemos que ser de alguna manera ponernos a jugar en esa cancha en ese campo que todos estamos viendo que existe donde se dan sincronicidades donde todos vibramos más altos y jugar jugar de uno dándolo mejor para un equipo otra manera de interpretar lo de Salomón que es donde estamos cuál es el templo de Salomón la tierra donde justamente está el sol está la luna y está el sonido la vibración porque siempre cuando nos vamos a ir a los textos antiguos siempre Dios creó con qué no creó de pensamiento creó con el verbo creó con y Dios dijo por eso justamente el templo también seríamos nosotros claro tenemos el sonido para crear con esa vibración exactamente este es un fragmento de una entrevista de FON TV que es un periodista muy reconocido en Argentina que la hace el Papa Francisco y fíjense cómo sigue siendo actual esa supuesta respuesta que ya nos dieron en el colegio a la cual no debería haber más debate la ciencia plantea que el BIPAM marca el principio del tiempo y del espacio en el universo mientras que la Biblia plantea que fue Dios quien creó el universo cuál es su propia interpretación del principio de los tiempos lo principal aquí es que hubo un principio pero en 32 minutos eso es clave o en medio o en medio o en medio o en medio lo algo que empezó el libro de Génesis no fue el primero que se escribió en la Biblia el primero fue el exot de la experiencia de la liberación de Israel después miró hacia atrás y se preguntó cómo empezaron las cosas fíjense lo que va a decir ahora que es la parte más importante digo de este fragmento y voy a hacer una palabra pero me la interpreten bien es un lenguaje mítico pero en el sentido no de su particioso sino de mito como conocimiento que era lo que leíamos al principio obviamente está bien que haga esa aclaración porque como buen jesuita no se le puede tomar todo que me lo tomen bien dice pero está complicado cuando hay un jesuita enfrente el punto es el mito como fuente de conocimiento entonces mucha gente es el nuevo hablamos de los jesuitas que fueron los creadores del modelo hidrocéntrico por eso son los grandes astrónomos de nuestra ciencia y otras cositas más también cuidado de la historia por ejemplo el mito de Helios por ejemplo a lo largo de distintas culturas distintas épocas distintos artistas incluso la NASA mismo nadie va a pensar que la NASA o si capaz pero bueno capaz que era más fácil ir a caballo que ir con el Apolo 11 con una nave esa que se ve totalmente rota y abollada pero ellos también lo usan esta clase de símbolos siguen refiriéndose o siguen contando sus historias de manera más moderna si se quiere pero siempre no por algo los nombres de las misiones los nombres de los asteroides de las naves los cometas etcétera 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 se sigue utilizando porque no hay una escapatoria si se quiere porque a nosotros nos convence más un símbolo que una ecuación matemática el símbolo por lo general es universal más allá de lo que entendamos una ecuación matemática es para unos pocos que entienden ese lenguaje y sobre todo con el sol la luna y el resto de astros lo que hacen es volver a exoterizar o sea en la antigüedad se sabía que había una relación directa entre ese macro y nuestro microcosmos es decir con la astrología entiendes la correlación que hay entre lo de fuera y lo de dentro esas energías que nos llegan pero porque también están en nuestro interior y emanan de alguna manera contra más panteón de dioses había más conocimiento de cómo éramos nosotros y para poderlo explicar pues se creaban también esos mitos fuera pero lo que han hecho como siempre es cortarnos esa relación con el universo con lo macro y dejarnos de alguna manera sin ese conocimiento y herramientas como para podernos desarrollar por ejemplo por ejemplo muchas veces hemos leído en las noticias o en libros de ciencia que las auroras boreales las produce la carga eléctrica del sol en las capas altas de la atmósfera y antes lo dibujaban así la interacción de helios con la aurora boreal la verde la mujer verde que está allí de hecho en este símbolo si se quiere tenemos el cosmos completo las alas de las auroras boreales que se mueven de manera de serpiente en el cielo y de hecho muchas de ellas tienen el color verde el vestido blanco es la luna el resplandor amarillo es el sol y lo negro si se quiere es esa energía potencial algunos le podrán llamar el sol negro otros le podrán llamar la energía primogenia etcétera etcétera y sin embargo es un símbolo de hace 500 años atrás alquímico entonces vamos a ir un poquito más para adelante hoy en día creo que lo mejor que han hecho ellos en cuanto a la cosmovisión que nos dan te lo ponen en la cara este es un video que muchas veces hemos mostrado pero es necesario para aquellos que no lo conozcan y para el hilo conductor de la charla porque Yuval Harari levante la mano quien no lo conoce a Yuval Harari bueno bien acá hay mucha gente que no lo conoce hay que conocer a veces hay que conocer claro hay que conocer a Yuval Yuval es este muchacho que está aquí a ver vamos a este que está ahí ah no conocen el nombre y eso habla de que si conocen la imagen de Yuval Harari y el hijo de remil puta que es pero no hace falta ni el nombre porque yo ya sé lo que dice este tipo me explico capaz que para él en su condición de que hay que disminuir la demografía sobraríamos todos nosotros pero es un tipo que en sus charlas super matemáticas y de inteligencia artificial se encarga de hablar del espíritu lo habrán escuchado decir esta idea de que el ser humano tiene espíritu y tiene alma it's over dice no se terminó porque porque somos animales predecibles a través de los metadatos etcétera 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 y ahí se relaciona con la premio de ciencias exactas de Chile que había que matar esa magia porque cuando tienes magia tal y como la define ella te das cuenta de que constas de algo más como puede ser el alma o el espíritu cosa que te da una herramienta y un camino de orientación exacto y ahí coincide con Yuba Jalaria hay que matar eso entonces en este video que está doblado al español abajo está subtitulado las palabras más correctas pero fíjense que lo hacen promocionar en programas de televisión norteamericanos hipermasivos un libro para niños el tipo te escribe para adultos porque también es el que dice que nació una nueva clase que es la clase inútil que tiene que ser eliminada y tiene que ser drogada y sometida a videojuegos hasta que nosotros nos muramos porque somos obviamente reemplazables por el robot e inteligencia artificial es ese tipo que lo dice así literalmente básicamente nos vuelven idiotas y nos quieren y nos quieren escribe libros para niños también capaz que por voluntad propia porque alguien le dijo pero es importante que nos agarren o que los agarren a nuestros hijos a esa edad por eso también la importancia de nosotros de contrarrestárselo porque si no queda sometido al sistema sí o sí no es que nadie le va a decir nada y más allá de la etapa del libro que ya es una obra de arte para decodificar fíjense de que se va a tratar es una compilación de la misma línea editorial en distintos programas pero lo van a poder entender perfectamente ¿te pareció clave escribir un libro para los jóvenes? la misión es cambiar la forma en que la gente ve el mundo ayudarlos a entender la misión es cambiar la forma en la que vemos cosmovisión porque el mundo no lo pueden cambiar el mundo es lo que es para nosotros el paradigma científico es plano y no lo van a poder curvar porque es plano pero lo que nos curvaron es la mente lo que nos curvaron es la interpretación lo que nos curvaron justamente en nuestra concepción ayer hablaba con Alejo y no es lo mismo hasta en nuestra propia psique y mentalidad hablar de algo cerrado limitado como es una esfera a decir bueno capaz que aquí tenemos no solo recursos infinitos sino nuestras relaciones con el resto de personas ya no son yo cerrado con tú cerrado sino en un horizonte infinito vamos a compartir algo en la vida cambia absolutamente en todos los niveles de nuestra psique y las relaciones exactamente y de hecho obviamente queremos ayudarles a entender quiénes son quiénes son los niños acá te está dejando en claro que si un niño se le escapa al sistema tal vez sea irreversible o sea si nosotros en ese homeschooling si se quiere le damos nuestra propio material y le hacemos interpretar el material externo o sea la cosmovisión por default se la explicamos de otra manera también le explicamos la nuestra es una batalla ganada si no tenemos esa posibilidad y nuestros hijos van a las escuelas entonces es la obligación de reinterpretárselo en casa no hay otra batalla ahí arranca sí o sí por eso un tipo así lo obligan o decide escribir para niños ¿para qué? para que vos papá y mamá compren el libro de Yuval Harari para decirle que son una pequeña mierda en el resto del universo porque eso es lo que dice ese libro y sobre todo todas las ideas de no tienes por qué hacerle caso a tus padres las legislaciones también van dirigidas a esa dirección y al final es darle importancia a una ficción tanto jurídica como legal que nada tiene que ver con los valores internos que serían los naturales en cualquier sociedad ¿te pareció clave escribir un libro para los jóvenes? la misión es cambiar la forma en que la gente ve el mundo ayudarlos a entender quiénes son gracias esta es la gran pregunta en la vida de todo chico ¿quién soy yo? y el mundo es muy complicado y a veces aferrador el punto central es que tenemos un superpoder que nos permite dominar el planeta ¿qué es eso? como humanos ¿cuál es ese superpoder? el superpoder es nuestra capacidad para inventar y creer en cuentos ficticios es verdad ellos saben somos co-creadores de realidad a través del pensamiento y la emoción y como bien explicó María el lenguaje la vibración el sonido el solomón eso es un superpoder claramente depende el software que ellos te meten te va a condicionar tu hardware y vas a crear otra realidad sí me toca un poquito más la cabeza se pone tierno cuando no está David la soledad la distancia es dura le enviamos un abrazo a mi hermano sí, obvio claro a Julio Martía también a Martín a Martín Rodríguez y a todos aquellos seres que realmente se suman al movimiento y nos aportan cariño y conocimiento y a Dani Marquez Dani a vos también Dani, vamos Dani es un superpoder el tema es ¿qué hacemos con eso? ¿por qué se piensan que a los niños les muestran los cómics? siempre el poder está afuera ahí está Batman ahí está Spiderman nadie le dijo al niño que tiene ese superpoder por ejemplo a mí me hubiera gustado a mí me hubiera gustado de niño que me lo dijera cuentos de hadas ciencia ficción mientras todos lo crean funciona por eso dominamos el mundo porque podemos inventar estas historias raras es un género muy importante es fácil hacer que la gente tenga miedo nunca convencer a un millón de chimpancés para construir una catedral o pelear una guerra o construir un cohete a la luna contándoles alguna historia mitología pero así es como cooperamos y no son solo mitologías religiosas el valor principal de la ciencia es el poder la verdad nunca fue prioridad para la sociedad humana usan la verdad hasta cierto punto en el camino y la ciencia es sobre todo ganar poder ganar poder sobre el mundo la gente suele hablar de astronomía y es copérnico galileo y todos esos planetas o sea el sol está en el centro la tierra también a quien le importa como sacas plata de eso como conquistas territorios con eso a veces hablan tan metafórico que no los entiendo no sé pero vaya seguidilla una seguidilla de realidad cuando conoces el patrón de cómo funciona y detectas mentiras y dices pero si es que lo estáis haciendo con la propaganda misma con el marketing son capaces de hacernos creer cualquier cosa y la consumimos y la importancia que ha tenido el mapa de hecho lo dice Yuval Harari el primer objetivo masivo de la ciencia que no fue la verdad fue desarrollar una cartografía el mapa del mundo y de hecho esta parte si la quiero poner ese famoso este condicionamiento primado negativo diría Enrique quien habrá visto de Truman Show cuando el niño se emerge de la clase se para y dice acá estoy yo y quiero ser un gran explorador como Magallanes explorador como el gran Magallanes llegas tarde ya no hay nada que explorar está todo limitado pero es realmente la impronta y el impacto que nos llega entonces te sientas te dice bueno me equivoqué por levantar la mano y echarme de pie y bueno pues te vuelves a la obediencia de hecho fíjense una simple imagen una simple imagen dice el mapa miente la geografía tradicional roba el espacio como la economía imperial roba la riqueza la historia oficial roba la memoria y la cultura roba la palabra y ese mapa nos roba el espíritu no es simplemente una cartografía eso tiene una codificación tremenda todos conocemos la típica de la línea del ecuador países ricos arriba países pobres abajo los pobres y para qué vienen acá y hacen colonia pobre en qué nos empobrecen que en distinto hay tantos recursos naturales que nos hacen creer que somos pobres y eso está ahí en una imagen simplemente entonces ¿quién conocía el mapa de Gleason antes del 2015 2016? estaba ahí patentado es un mapa mucho más moderno que el de Mercator cuando nos dicen pero eso de la tierra plana es antiguo antiguo es el mapa de Mercator desde el año 1492 este fue patentado en 1860 y pico o sea es mucho más nuevo y además tiene la frase nuevo mapa estándar del mundo científico científico y práctico de forma correcta o sea yo puedo navegar en este mapa puedo navegar puedo llegar del punto A al punto B en este mapa es plano y a diferencia del logo de la ONU acá está la Antártida bordeando con la aclaración que ya nos gustaría a todos nosotros tener un mapa exacto esto a nuestro entender es lo que más se acerca a la realidad de lo que puede ser nuestro mundo o al menos lo conocido de nuestro mundo pero bueno no cerramos la posibilidad de que haya alguna pequeña distinción obviamente con el tiempo esperemos tenerlo todos mucho más claro ¿quién nos habrá encontrado con la de si la tierra es plana como das la vuelta al mundo? ¿no? como la das en casa como la das en casa a la vuelta de tu mesa pero es curioso esta cuestión de que la brújula siempre apunte ahí al centro lo muestro este video porque acá el conflicto el problema es ese famoso viaje norte-sur o sur-norte no existe nadie lo dijo nadie lo pudo hacer y no lo van a hacer no lo van a promocionar no lo van a financiar porque no se puede cambiar el mundo si te pueden cambiar la manera en la que vos ves el mundo y sobre todo la importancia de como hace la brújula orientarnos también nosotros dentro tener realmente una dirección con unos valores bien definidos y la fuerza como para seguir ejerciendo ese camino fíjense que ya en su época uno de los papas de la familia Medici muy metido también en la cuestión astronómica con Galileo Galilei y demás decía si se logra unir la religión la política y la esencia obtendremos el control del mundo que eso es un poco lo que hoy estamos viendo ¿pararon al mundo a través de la política? ¿la pararon al mundo? ¿o la política fue una herramienta en ese caso de la ciencia de lo que pasó en el 2020? la pararon con un argumento científico que luego se trasladó desde la política a todos los países y hoy todos conocemos la noticia que todavía no claudicó que es que la OMS quiere que haya un nuevo tratado de pandemia que los países firmen ¿eso qué es? controlar el mundo ¿con qué? con un argumento científico ejecutado por la política sí y además en este religión histórico dice bueno ¿qué tiene que ver la nobleza negra con Chile? bueno pues por ejemplo el otro día estábamos viendo ayer paseando ¿no? el paraíso creo que decía colonia británica bueno pues hay que saber que la nobleza negra saltó justamente de ahí de Venecia se fue para Holanda saltó a Inglaterra Inglaterra justamente es quien ha colonizado prácticamente todo el mundo entonces ahí tienes una relación absoluta no solo geográfica y territorial sino también de las ideas porque es desde Inglaterra desde la Royal Society de Londres que nos imponen una cosmovisión conjunta a todos ¿qué está haciendo ahí Marcelo Ficino? ¿y por qué está relacionado con Cosimo de Merici? porque fue uno de los papas obsesionados porque Marcelo Ficino le tradujera la tabla esmeralda la magia tabla esmeralda conocimiento egipcio las leyes del universo para reducirlo básicamente pero eso es la magia la que nosotros hoy tal vez podamos tener acceso de manera totalmente independiente sin pertenecer a ningún sistema de creencias ni sobre todo tener que rendirle cuentas por ese conocimiento a nadie porque eso también es una forma de coerción que utilizan mucho las logias y demás también estaba relacionado con obviamente Pablo Sarpi en esa época quien ayudó ¿no es cierto? a Galileo Galilei sí, sí que hizo el famoso interdicto que bueno en 1606 creo que fue la ruptura entre el Vaticano y justamente estas familias de Venecia de los Giovanni que bueno de alguna manera fueron emigrando como he indicado antes y se hicieron con todo el poder económico y también bélico con el que conquistaron el mundo y hay que saberlo estas cosas sobre todo cuando ves el mapa a lo mejor este de Gleason donde se observa que todos los países periféricos pues tienen la misma bandera tal cual el príncipe Federico Chessy fue quien financió la Universidad Pontífice Vaticana en 1603 que sigue activa que Galileo Galilei fue nombrado director de esa universidad jamás fue condenado Galileo Galilei por sus observaciones científicas si se quiere con su telescopio sino que el cardenal Belarbino lo acusó de ser hermetista al igual que a Giordano Bruno que terminó en Loguera por no tener la protección de la curia ni del Papa ese mito de que Galileo fue condenado se utiliza como una táctica de victimización como lo condenó un poder tan grande como la iglesia entonces debería haber tenido razón cuando en realidad la iglesia le financió obviamente el telescopio en esa época no ibas a Sodimac a comprar dame dos tonillos un tubo alguien te tenía que poner esto de ponerse de víctima luego tiene mucha funcionalidad y lo vemos en el caso geopolítico hoy en día también que pueden hacer ciertos grupos lo que quieran en base a su presunta historia tal cual acá vemos los conocidos principios herméticos si se quiere en el cual obviamente está nuevamente a nuestra disposición por lo suerte se filtró de alguna manera vamos a decirlo así y hoy nos llega a nosotros para poder ser utilizado no vamos a profundizar en esto por una cuestión de tiempo pero la idea es esto porque obviamente uno cuando va y compra estos libros tienen el germen del heliocentrismo un montón de lecturas que están buenísimas tienen el germen del heliocentrismo a mi me pasó cuando comencé con Connie Méndez a los 21 años hoy tengo 43 y está buenísimo y tuve que aprender a destilar y a rescatar lo que me servía etcétera desde acá también es un llamado a aquellos que tienen la capacidad de escribir o de redactar y demás a ir integrando y a ser parte de nuestra cosmovisión también es generar nueva información o resignificarla reescribirla y poder después compartirla por eso yo añadí la imagen de ahí que está tomada de una persona que unió simbólicamente al sincretismo de Santos Bonacci y demás como para ir poniendo de ejemplo y la idea es ir desarrollando eso a partir de ahora es ese germen que indica que cuando vemos un texto antiguo lo interpretas con las gafas de la ciencia de hoy en día que antes probablemente no fueran las mismas obviamente que es lo mismo que ocurre por ejemplo en la astrología que obviamente la carta natal es geocéntrica y todo da vueltas a ti pero se interpreta en ese subconsciente no te dicen que el geocentrismo está metido cuando realmente te está indicando todo lo contrario recordemos que la teoría del Big Bang justamente es una teoría presentada también por la iglesia a través de George Lamet aquel católico belga lo que pocos saben es que está tomada del libro de Edgar Allan Poe es un ensayo que se llamó Eureka que es este libro que están viendo ahí abajo a la izquierda entonces ¿de dónde partió la concepción si se quiere de la teoría del Big Bang? de una poesía o de un ensayo de literatura que justamente era el Adam Poe y dice con esto no pretendo dar una respuesta científica es un ejercicio de imaginación donde yo consigo que un huevo cósmico fue el átomo primigenio de donde salió todo justamente como indicaba Padma que nos ha enseñado también el origen védico que ya se habla de ese huevo cósmico de Gran Brahma donde estamos un poquito dentro con esta existencia exactamente esta es una gran representación para mí al menos en términos modernos está en la catedral de Australia arriba el génesis la creación del hombre la integración del hombre en la naturaleza y arriba una actualización el cosmos si se quiere desde la teoría del Big Bang ahí podemos ver cómo arranca supuestamente del abismo la separación si se quiere dijo hágase la luz y la luz se transformó en todo ese quilombo en cinco vitro ya te lo cuentan pero a lo que voy es ellos constantemente están dando propaganda están haciendo marketing de su cosmovisión nosotros no nos podemos quedar sentados en ese contexto o sea tenemos que hacer también nosotros exactamente lo mismo por eso también ellos incluso cuando uno se va metiendo nos interpelan y crean no solamente los hombres de pajas diciendo en una nota el terraplanista dice que sino también el terraplanismo vive ahí el terraplanista vive ahí y ellos te generan las imágenes para dar lugar a la confusión claro una persona que entra de primera si escucha el tema de tierra plana es totalmente una locura como va un disco plano lo vas a sustituir en un sistema aliocéntrico que es como si fuera el mismo pero te permite la selfie maestro es el selfie está buenísimo y ya quedas contento con la selfie pero es esa importancia de esa propaganda que generan de ese marketing con no solo un hombre de paja sino con fundamento de paja porque nunca he escuchado ningún terraplanista que diga semejante locura acá tenemos un poquito el templo como cuerpo o el cuerpo como templo en donde uno puede comenzar a dividir y empezar o retornar a lo esotérico donde se habla del arca de la alianza que es el cerebro donde se arma después más adelante si llegamos lo vamos a ver cuando se habla de el santo grial es la forma que tiene justamente el cerebro junto con parte del cuello cuando se habla del arca de la alianza cuando se habla de los pórticos cuando se hablan de las columnas siempre ha sido basado en el si se quiere en el cuerpo del ser humano muchas de las cuestiones que se ven en las religiones hay interpretaciones modernas aunque esto parezca una imagen antigua está tomada de libros del siglo XX pero siempre o al menos desde hace un tiempo a esta parte se está empezando a reconfigurar eso y entonces comienzan a aparecer interpretaciones en donde comienzan a haber obviamente ya lo sabían los chinos a través de la acupuntura lo sabían un montón de otras culturas que nosotros somos si se quiere un circuito eléctrico y magnético es que hoy en día ya con todo lo que conocemos con Hammer todo esto de acupuntura ¿cómo es posible que no lo hubieran negado? es como que no te das cuenta y dices pero la mentira era muy evidente y sí y puede serla igual que la forma de la tierra obviamente que puede serla iba dejando unas frases de fondo para poder ir ganando un poquito de tiempo después las pueden rever las pueden releer y en relación a todo esto ¿dónde está la cuestión si se quiere volviendo a este campo toroidal ¿por qué se diseñaba? ¿por qué se hablaba de nuestro cuerpo como un templo? bueno básicamente porque a la ciencia moderna de forma independiente el doctor Manuel Ballester se le dio por investigar el corazón que supuestamente es una bomba pero no te dicen que es una bomba electromagnética en términos de cómo hace circular la sangre y que no tiene nada que ver con una bomba tradicional que succiona un líquido y se dio cuenta que el corazón es un doble helicoide está enrollado de alguna manera con un músculo un solo músculo enrollado de forma con un doble toroide de forma helicoidal es una doble helicoide y obviamente que circula la energía pues toroidalmente y sabemos que todo al final tiene un pH Francisco Terrenguas fue el que más bueno se dio cuenta a través de de hacer la experimentación y el doctor Ballesté fue el que lo llevó dijéramos a conocimiento científico y él se hace cruces que dice bueno todo esto se debería saber hay que reinterpretar todos los electrocardiogramas los magnetocardiogramas y bueno se da cuenta también este hombre desde la pura ciencia que las cosas funcionan de otra manera que todo tiene un pH y también tenemos unos chakras unos chakras que significa rueda y que forman de alguna manera una energía vorticial que está relacionándose con algo que tenemos campos alrededor nuestro que nos deja de ser una inteligencia que también nos reordena que nota información que nosotros también somos esas antenas bidireccionales como ya indicó el doctor Becker con el libro de Body Eléctrico en esos procesos electroquímicos y al final nos dejamos de ser resonancias resonancias que como hemos visto muchas veces con esa especie de péndulo que al final nos tenemos que ir sincronizando y también se sincronizan todas nuestras proteínas nuestros átomos para un mejor funcionamiento así que hay que ir redescubriendo la verdadera ciencia con gente como esta como Estefan Lanca el doctor Hammer que nos traen verdadero conocimiento y entre todos pues construir pues no sé si una academia pero sí que una verdad que podamos compartir y nos armonice entre todos acá vemos esa misma fractal de manera estética aplicado este al sistema de tierra plana porque claro también nos hicieron tenerle miedo a la serpiente que valga la redundancia pero digamos que creo que hay una o dos religiones que la condenan como tal pero porque la acusan de fuente de conocimiento sin embargo en otras culturas la serpiente en sí no era algo mal visto ¿por qué? porque también depende el marco teórico donde uno se posa donde uno se para la kundalini o los chakras son considerados una forma si se quiere de serpiente porque también la columna vertebral por donde asciende también tiene esa forma de serpiente en este caso estamos hablando de una doble helicoidal tal vez muchos que hayan tomado ayahuasca hayan podido tener la experiencia también de encontrarse con ese espíritu de la selva entonces no es que todo es malo porque aparece con esa imagen representativa acá eso está representando el analema tanto de la luna como del sol además fíjense en esta interpretación la luna como cátodo el sol como un ánodo uno tiene la electricidad la otra es magnética la luna es magnética el sol es eléctrico el cuerpo del ser humano cada uno tiene su frecuencia su nota musical da su color da los metales a nuestro mundo la luna da la plata el sol da el oro toda esta cuestión de reinterpretación alquímica comienza a tener otros valores de hecho en esta si se quiere reinterpretación se habla de que nosotros somos luz que perdemos nuestras alas encarnamos si no tenemos el sistema de chakras no podemos encarnar directamente no funciona nuestro cuerpo del ser humano pero luego la responsabilidad nuestra es que justamente esa luz sutil que encarna y se hace materia hay que volver a elevarla y entonces hay que sacralizar la materia nuestro templo tiene que ser sacro hay que saber tratarse a uno mismo hay que tratar de balancearse para que luego ascendamos de vuelta a la luz si se quiere y de hecho esa es la terminología constante de hay que iluminarse ¿bien? es que todos estos campos que son invisibles vamos a llamarlo de alguna manera como los chakras o estos biocampos que están alrededor de nuestro se han negado desde la ciencia como si fuera la impoluta verdad que todo lo tiene que manifestar entonces bueno la cuestión nuestra interna de rebuscar los antiguos escritos o con nuestras propias experiencias para redescubrirnos nuevamente y todas las propiedades que probablemente tenemos nuestras capacidades para manifestarnos y co-crear entre todos algunas representaciones que mostró el compañero Padma pero acá lo podemos ver con los con los mandalas que dibujan los periodos de cada planeta que el sistema solar no existe no el sistema solar existe pero no es como ellos nos asocian ese sistema solar y unos mandalas perfectos perdón Aero que son dibujos que dicen bueno pero esto tiene una belleza y una armonía bueno alucinante y esto que es fruto de la casualidad estamos justamente en el lugar concreto para que todo esto dibuje alrededor nuestro bueno yo creo que simplemente con eso ya tienes para reflexionar un buen rato voy a dejar una pequeña un pequeño video de este muchacho este que llevó a texto a papel y a imágenes algunas cuestiones del sincretismo pero para que se entienda y valga la pena escucharlo de corrido así que hay 7 colores del arco iris hay 7 sistemas de chakras 7 capos ansiosos hay 7 notas musicales 2, 3, mi, fa, sol, la, ti y luego vuelve a empezar el punto es que tenemos 7 metales que son producidos por 7 luminarias así que en la parte de abajo tienes la tierra y en la parte superior tienes el éter tienes el éter luminífero que lleva luz como Lucifer lleva luz Christopher lleva a Cristo el luminífero contiene el éter 7 luminarias los 7 chakras así dentro como fuera todo es energía todo es materia espiritual la luz del sol se convierte en oro por eso el oro vale tanto Venus se convierte en cobre la luz de Mercurio se convierte en Mercurio la luna se convierte en plata Marte se convierte en hierro está en tu sangre Marte es rojo la luz de Júpiter se convierte en estaña Saturno se convierte en plomo esos son los 7 metales diferentes la luz de baja frecuencia se convierte en materia que son seres angelicales que caen en la conciencia la materia de alta frecuencia se convierte en luz entonces cuando elevas tu vibración te iluminas elevas tu frecuencia vibratoria para volverte angelical y eso lo haces con amor tu cuerpo es un templo elevas tu frecuencia vibracional a través del amor y así es como entras al tribunal celestial así es como entras al cielo y antes de que me ataquen con tus puntos de vista religiosos o científicos esto se basa simplemente en sincretismos de lo que sé y esto es de lo que estoy hablando son 7 capas 7 capas de cielo 7 sistemas de chakras somos representaciones de todo lo que es esto por eso dicen que somos el universo por eso de ahí el macro y el micro como es afuera es adentro ha hablado de éter luminífero obviamente que se conocía en la antigüedad se lo cargaron el éter estaba hasta la propia creadora de la tabla periódica que tenía menos peso atómico que lo que hoy en día se indica como que es el mínimo pero estaba ahí luego se lo largaron sobre todo a través de Einstein ya la historia la hemos explicado muchas veces pero también hemos hablado de lo micro y lo macro con nuestra Marte nuestro Venus relacionando a Marte que son las arterias con nuestro Venus que son las venas donde hay pHs distintos de 7,45 7,35 en ese voltaje negativo que tenemos dentro de nosotros y donde obviamente por ejemplo la sangre es roja porque tiene hierro pero Venus es verde porque es la respiración de los moluscos que funciona de una manera diferente pero como los antiguos ya tenían toda esa capacidad de sincretizar el conocimiento que de alguna manera habían comprendido o se les había dado de hecho en ese sincretismo no lo vamos a mostrar hoy aquí pero aquí se puede leer el Padre Nuestro el famoso Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre tiene una alegoría es astro teología ¿por qué? porque se lo codificaba porque también es entendible que mucho de este conocimiento en un determinado época del mundo te costaba la vida también entonces había gente que también prefería hacerse pasar si se quiere por loco entre comillas como tuvieron que hacer la gente no lo puedo ni nombrar el líquido amarillo pero bueno me arrepentiendo el camino y lo estamos transmitiendo en vivo por YouTube es una de las palabras prohibidas pero nuevamente exoterizando lo esotérico exactamente porque al final si no sé todo el mundo que sea un poquito de astrología va pasando por las casas y vas viendo no solo este recorrido del Padre Nuestro cada uno que lo haga si se considera ese ejercicio sino también cómo vamos nosotros pues siendo tocando teniendo luego comunicándonos luego sintiendo ese proceso que vamos haciendo desde la niñez y que fractalmente también se va repitiendo en ese ciclo interminable de la vida una partecita que nos gusta mostrar es y que tal vez no le habíamos prestado la suficiente atención tal vez muchos de ustedes habrán visto Doctor Strange y cuando el doctor que representa la ciencia tiene que ser iniciado la guía la maestra en este caso la mujer que están viendo en pantalla fíjense el libro que tiene en la mano llegan a interpretar que es la imagen que está ahí se llega a ver la voy a correr si no este a ver si los chakras exactamente esto debería déjenme que voy a hacer un cambio de posición rápido porque si no no lo van a poder ver a ver ahí vamos de vuelta y estamos acá allá ven que tiene un chakra o sea tiene un hombre ¿no? una representación humana con los chakras sin embargo la palabra que va a utilizar porque obviamente hubo una gran discusión siempre en la tierra plana del mapa el mapa del mundo ¿por qué? porque fuimos programados con ese mapa de Mercator y entonces hoy ya para ir yo para venir a Chile no usé ni el de Mercator no usé el de Gleason navego utilizo el mundo puedo llegar del punto A al punto B y esa etapa tal vez ya pasó en otra época era necesaria de alguna manera para explicar todavía a la gente que se mete en el tema el mapa de Gleason eso está buenísimo pero el mapa nuestro nosotros tenemos conocemos nosotros nuestro mapa interno o nos preocupamos también incluso desde la tierra plana solamente en el mapa de Gleason o en el mapa de afuera cuando acá vean esto fíjense que la mujer lo primero que le va a decir al doctor es si conoce este mapa ¿no te gusta el mapa? no o no te gusta el mapa le dicen no es fantástico ¿en dónde? en tiendas de souvenir quitando la importancia haciéndolo pasar como simplemente este como le había indicado María Teresa la mujer que hemos visto que le dan premios al diálogo aquí en Chile porque ahí sí que empieza la magia la magia de conocerte la magia de orientarte de relacionarte ¿de qué camino tomas? espere espere ahí está vamos y bueno hay mucho videito ahí va entonces ¿qué opinas de ese? ¿qué es ese? un mapa eléctrico tal vez por la definición no se termina de ver es un mapa eléctrico chino ¿no? lo va a ir diciendo de todas maneras a medida que lo va mostrando una resonancia magnética y ya electricidad, magnetismo un foco de Hammer cada mapa no está diciendo este ¿no? es el mapa el mapa eléctrico los chinos el magnético la modernidad la resonancia los chakras ya lo sabían los antiguos cada uno fue formando la parte y nosotros hoy en la modernidad no solamente tenemos el privilegio sino tal vez la obligación de unirlos y trasladarlo al papel y a la sociedad y a la sociedad hablar de cómo sanar con el poder de la fe estás mirando toda la vez una cerradura toda tu vida has querido crear esa cerradura distinguir más conocer más y ahora al escuchar que si el poder de la fe y no existe el espíritu ok estamos hechos de materia tienes una triste opinión ¿crees que puedes ver a través de mí? ¿no es cierto? pues no ¿quién tuvo en primera persona una experiencia extracorporal? ya está listo no hay nada más que explicarles ¿en qué sentido? la experiencia que ahí en esos 50 segundos está resumido un excelente camino de iniciación a mí me pasó a los 21 años y de ahí empecé con mi camino si se quiere espiritual lo tuve en ese desprendimiento corporal pero ahí está todo electricidad magnetismo conciencia meditación hasta que cuando el tipo está totalmente cerrado duro que no le entra nada lo único que lo puede hacer cambiar es una experiencia personal la ciencia vuelvo a repetir nos ha negado hasta nuestro campo áurico de alguna manera y está grabado hay un montón de vídeos al efecto que cambia el color dependiendo tu estado anímico de relajación nos han negado el chi nos han negado la acupuntura cuando hay gente que pasa corriente eléctrica por dentro de nosotros con SPH y otras injerencias pero es impresionante como nos han negado esa posibilidad de conocernos y en el vídeo escuchábamos no, no quiero tener fe y nosotros siempre diferenciamos la creencia que está ligada con la religión de la fe que se activa ya no esperas nada pero sí que tú empiezas a ser partícipe con tu voluntad de hacer cosas y ahí se dan sincronicidades y justamente te das cuenta que interfieres o interfieres no, perdón interactúas con esos campos de inteligencia porque se dan las cosas a medida que tú avanzas cuidado que en la meditación estés tu cerebro pulsando mientras respiras entregando fluido cerebro espinal a las neuronas en todo el cerebro las antiguas prácticas de yoga optimizan a través del control de la respiración y el movimiento y la investigación moderna confirma que la respiración puede mejorar el estado de tu mente y el cuerpo eso es una resonancia que te está manifestando que hay una estimulación y hay muchas maneras obviamente de estimular esa parte central de nuestro cerebro abajo vemos un poco de simbología aplicada esta cuestión de volver a lo esotérico y como lo el santo grial es la copa que bebió Cristo de madera y entonces contratemos Indiana Jones para que vaya a buscarla y sos vos y lo tenés vos adentro y es tu tarea hacer ascender por el santa claus por el santo claustro la energía en este caso por ejemplo la energía sexual esa cuestión que muchas veces nuevamente un cuentito para ni es santa claus que entra por tu chimenea y te deja un regalito para que no para que no cuestiones y de hecho fíjense que todo esto que parece a veces un poco solamente que nos interesa a nosotros en su momento la CIA desarrolló un programa en la década de los 60 para entrenar a militares a hacer viajes astrales para ver si podían ir a lugares remotos y conocer bases militares de sus enemigos de forma no física porque obviamente que eso existe sin embargo cuando volvían de la experiencia extracorporal en lugar de haber visitado la base de donde estaba Bin Laden que en esa época no existía todavía decían lo siguiente o sea los militares ya no un yamán ni los vedas ni la nasa sino que los militares tuvieron acceso a información de cómo está compuesto nuestro mundo es como se ve el universo según la agencia central de inteligencia desde una perspectiva es un campo toroidal gigante conocido como el holograma universal con un agujero negro y un agujero blanco en el centro desde una perspectiva todo parece una hélice de ADN o como lo describen un huevo cósmico ¿tiene forma de corazón eso? espérate que este es el diagrama de donde estamos en el huevo cósmico e interactúan con el holograma universal a través de la rejilla de energía consciente aquí está nuestra franja de realidad física entre el infinito absoluto y el espacio al que la gente va cuando se proyecta astralmente eso lo hace la CIA debería aparecer entonces también en las imágenes de las cosmologías la de la CIA como el doble toroide por ejemplo o sea fíjense a que nivel de obsesión han llegado ¿cuánto tiempo nos queda? ¿queremos nueve minutos? perfecto y para ir cerrando veníamos hablando cuando si tomamos el génesis bíblico que tal vez es lo más conocido para nosotros dado que hemos sido atravesados por el judío cristianismo siempre esta cuestión que en la creación se crea con la palabra y parece algo simplemente poético sin embargo cuando uno va a la a la a la ciencia la luz el sonido de alta frecuencia y de alta vibración y esto está en la revista Nature ni siquiera es algo que es un informe que hizo algún terraplanista este se produce con el sonido en alta frecuencia se produce lo que ustedes ven ahí es una estrella es luz o sea el sonido en alta frecuencia se transforma en luz incluso en la revista citan la famosa frase de Nikola Tesla que está allí marcada que dice que si queremos encontrar los secretos del universo hay que pensar en términos de energía frecuencia y vibración voy a ir rápido con esto para poder llegar todo empezó cuando el físico Seth Paterman oyó hablar de algo que sonaba más a magia que a ciencia ese sonido es de ahí ese sonido hecho luz este proceso se conoce con el nombre de sonoluminiscencia esta estrella en un frasco se produce cuando una onda sonora atraviesa una pequeña burbuja dentro de un frasco con líquido y esta onda sonora hace que la burbuja haga algo notable que primero se expanda para luego colapsarse y este colapso sucede tan violentamente que las moléculas de vapor atrapadas dentro de la burbuja chocan entre sí tan violentamente que la burbuja desprende un increíble estallido de luz y calor varias miles de veces por segundo creando la apariencia de una estrella y ahí tiene el génesis se separaron las aguas dijo hágase la luz y después se generó el espacio para que pusieran los animales las plantas es sonido vibración frecuencia energía el resto es una historia que ya nosotros la estamos experimentando en carne propia obviamente esto también da respuesta si se quiere cuando observamos el cielo y nos preguntamos qué son las estrellas qué es lo que sucede allí arriba de qué se trata eso no deja de ser una curiosidad al menos para nosotros voy a ir adelantando un poquitito para llegar a esta parte así que ahora pueden ver cómo podemos manifestar cosas nos volvemos creadores y podemos manifestar cualquier cosa con sonido esto nos dejará boquiabiertos hola soy Michael Tellier está a punto de mostrarles cómo los ritmos ocultos de la frecuencia dan forma a nuestro mundo esto es real poderoso y está a nuestro alrededor así que siéntense y vamos a sumergirnos como son los campos toidales o que son creados por los sonidos que hacemos cuando hablamos y se han realizado una investigación y trabajos fenomenales para mostrarnos cómo se ven las diferentes formas y campos toidales de distintas letras y distintos sonidos especialmente vocales y luego mientras hablamos estos campos toidales que fabricamos y creamos con nuestra boca formas infinitas creatividad infinita que podemos que manifestamos en realidad se convierten en ondas escalares y tecnología escalar que entran en toda la creación y la impregnan toda la creación instantáneamente no se necesitan sermones para que los pensamientos que tenemos o las palabras que decimos impregnen toda la creación un campo toidal es un patrón de energía atrapante que asume la forma de un toro parecido a una dona o un vórtice sirve como una puerta de entrada conectando múltiples dimensiones y dando un conducto para el flujo de energía e información las vocales caracterizadas por un tracto vocal abierto y un flujo de aire sin obstrucciones sirven como vehículos para la expresión deshabitada del sonido revelando una sinfonía fascinante de energía que impregna nuestras palabras habladas el poder de las vocales está en su capacidad para evocar campos toroidales únicos cada uno con su propio patrón intrincado y firma energética cada sonido vocálico manifiesta su propio patrón toroidal único que contribuye a la rica sinfonía de energía que infunde nuestro idioma la vocal y genera un campo toroidal que irradia con intensidad enfocada representando claridad y autoexpresión el sonido o produce un campo toroidal que exhibe un movimiento circular y oxidante simbolizando plenitud y armonía el sonido o engendra un campo toroidal con un movimiento de constricción que refleja la energía de consolidación y concentración y así sucesivamente la resonancia que producimos en nuestro sonido y sobre todo la importancia de la intención sabemos que la energía fluye donde ponemos la atención pero la intención cuando verbalizamos imagínate lo que podemos crear con el conocimiento de Masano Emoto con el agua como se impregna en los cristales en fin es más nosotros estamos yendo llenos de toroides fíjense por ejemplo no sé sus fosas nasales en el medio ahí con el tabique estos son dos vórtices las orejas la boca ni hablar el corazón los pulmones todo todo está configurado vorticial y toroidalmente y cuando uno ve estas gráficas y cree que esto puede llegar a ser un grafiquito tienen que volver a lo anterior la CIA lo confirmó a través de viajes astrales Yuval Harari te lo dice también en la cara cuando te dice vamos a cambiar la manera de que ustedes vean el mundo etc el toroide está ahí presente por eso nosotros alegóricamente la habíamos llamado la teoría del todo o del toroide se puede ver en miles o cientos de formaciones en nuestro mundo como el sonido el verbo se hace carne si se quiere simbólicamente o se hace materia como esto se utiliza hasta en los diseños de las catedrales o como se utiliza en varias marcas logos lo que fuese el poder acá está en la palabra o sea acá el punto es qué es lo que hablamos qué es lo que decimos pero no solamente para el exterior qué nos decimos a nosotros mismos cuando nos va mal en un proyecto o cuando estamos frente a una persona porque es la famosa palabra que uno puede dañar esa máxima que dice que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional eso también tiene un poder tremendo porque yo simplemente con golpear a alguien le va a durar dos días es el dolor si te pega Danny Márquez capaz que cuatro pero la palabra el insulto la ofensa puede producir hasta un cáncer entonces esta idea de crear no la lleven a la magia de Marvel en donde hablo y pum se manifestó acá la Ferrari para que yo salga los fines de semana es mucho más peligroso si se quiere que manifestar objetos físicos porque estamos interactuando con nuestra propia física para cerrar porque ya estamos sobre el tiempo obviamente quedaron ¿cómo? se salió la pantallita ¿no? volvemos para cerrar dado que quedan bastantes no me digas que no vas a terminar el powerpoint no vamos a terminar el powerpoint porque tiene que haber un Chile 2 ¿eh? claro siempre pone la misma cruza bueno epa 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 tiene que haber un Chile quedaron quedaron algunas cositas quedaron Chile 3 Chile 4 quedó un poquito de Eric Dollar quedó un poquito del Ether los campos pero la intención era un poquito lo que dijimos al principio esta integración del micro y el macro pero ¿por qué la importancia esta frase que cantaba Alejo en la canción de déjà vu la belleza sacar belleza de este caos es virtud y la importancia tal vez de generar la propia cosmogonía porque es un lenguaje es con lo que vamos a empezar a hablarnos a nosotros mismos cuando nosotros integremos el macro y el micro a través de una cosmovisión nueva y empecemos a integrar todo esto nos va a generar la propia cosmogonía y la cosmogonía en definitiva es nuestro propio lenguaje y el lenguaje para transmitir a nuestras generaciones entonces no solamente a nuestro alrededor en la vida presente sino tal vez como dijimos no entregarle al sistema tan fácil la semilla de la creación nos gusta este video de Dalí porque si es alguien que fue reconocido por sus artes y su estética y su gran personalidad su fuerte personalidad pero al menos tenía clara la importancia de la cosmovisión y la cosmogonía para tú mismo crear tu mundo exactamente tanto que incluso dejó de lado sus actitudes artísticas y lo expresó de esta manera otra pregunta que es un poco más inteligente y acabamos ¿qué es más en qué se realiza mejor su genio? prepárese querido alumno porque esta es la última pregunta que voy a responder o sea mi genio ni en la pintura ni en el grabato ni en la acuarela ni en las joyas ni en la pintografía en la cosmogonía que es la cosmogonía que es la cosmogonía aprendelo aprendelo muy bien sí maestro dígame por favor la cosmogonía el sistema del cosmos una concepción del cosmos o sea tal y tiene una concepción del cosmos completamente original y lo más importante como se acaba de decir tal y tiene una cosmogonía propia y eso es lo que le estamos proponiendo a ustedes que tengan su propia cosmogonía con convicción y la expresen de una manera bien concreta para que todo el mundo la escuche bueno muchísimas gracias esperemos que les haya gustado la presentación y sobre todo que se empoderen se empoderen con el conocimiento que lo incorporen y a ver hacia donde vamos todos juntos gracias 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 a ti un placer Viru querido gracias 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 muchas gracias Chile 2.0 Chile 2.0 obviamente ahí lo pidieron obviamente sí sí sí